de nuestro taller de investigación periodística dirigido precisamente a reporteros, a periodistas profesionales, a estudiantes de periodismo y también a aquellas personas que tengan profesiones afines a la actividad periodística. Ahí está nuestro número de contacto, nuestro taller es teórico práctico, así que están todos invitados. Nuestro grupo es limitado con el auspicio del Hotel Ramada y el Parque Empresarial Colón. Los esperamos. Seguimos con más de Alerta Roja, amigos televidentes, y a continuación presentamos imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y es que dos integrantes de un grupo de música pop resultaron heridos cuando una pantalla gigante cayó sobre un escenario en donde se estaba llevando a cabo un concierto. Los invitamos a ver los detalles a continuación en la siguiente. Dos integrantes del grupo de música pop Mirror resultaron heridos luego de que una pantalla gigante del Hong Kong Coliseo cayese sobre el escenario mientras realizaban un concierto. Como se observa en el video, la agrupación de 12 miembros estaba interpretando uno de sus temas cuando una de las pantallas gigantes se desprende y cae sobre la humanidad de uno de los cantantes. Gritos de terror se escuchaban entre los miles de fanáticos al ver como dos de sus ídolos eran aplastados por la pantalla gigante. Los integrantes del grupo que resultaron heridos fueron trasladados al hospital en donde informaron que uno de los cantantes tiene una lesión en el cuello y su estado es reservado, mientras que la segunda víctima está estable después de recibir un golpe en la cabeza. Pronto llegará un nuevo galán a la ciudad. Él tiene las herramientas que hará rugir el motor de tu corazón. Si lo tienes dañado, él lo arregla todo con el aceite del amor. Pilas que ya llega Pepe el mecánico. Gran estreno este domingo aquí en las pantallas de TC. Bien, y antes de concluir el programa queremos mandarle un saludo especial a don Nelson Valareso que está de cumpleaños. Don Nelson es fiel televidente de Alerta Roja y papá de nuestra compañera, la licenciada Mónica Valareso. Feliz cumpleaños de nuestra parte, don Nelson. Muchas gracias, José. Un saludo antes de concluir también a mi padre que está de cumpleaños de parte de toda la familia Valareso Velásquez, mi madre, mis hermanos. Les mandamos un beso y un saludo inmenso. Que Dios lo bendiga siempre, siempre. Amigos televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de Alerta Roja. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Que tengan una linda noche y que descanse. Bien, por hoy es todo. Gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un abrazo. Descanse.